¿Qué tal? Bienvenidos. Desde la redacción del diario La Prensa les saludan Dustin Guerra y Priscila Pérez. A continuación les presentamos algunas de las informaciones que publica La Prensa en su edición de este 6 de enero. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional archivó el anteproyecto de ley por el cual se buscaba la reelección presidencial inmediata. Los diputados de la Comisión Legislativa manifestaron que el anteproyecto presentado por Cheyo Galvez es improcedente. Le tenemos todos los detalles de esta polémica política. Continúa el desabastecimiento de agua en la ciudad capital. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales hará estudios sobre la calidad del agua para determinar cuándo será apta para el consumo humano. La entidad informó que debido a los niveles de turbiedad se ha detectado que la cloración no tiene ninguna efectividad. Le tenemos las últimas novedades sobre esta situación. El sector turístico no escapó a los embates de las lluvias que en las últimas semanas cayeron en la provincia de Colón Daríen y Panamá. Por otro lado, los hoteles se enfrentan a la falta de agua potable en la ciudad capital, lo que afecta su funcionamiento. Le ofrecemos un análisis completo sobre esta situación. La policía de Guatemala capturó a la principal sospechosa del ataque a un bus que ocasionó un incendio que dejó a seis personas muertas. La detenida forma parte de la Mara 18, una de las organizaciones criminales que extorsionan rutinariamente a las empresas de autobuses en ese país. Todo está listo para el campeonato nacional de béisbol juvenil que arranca este jueves con la realización de cinco partidos. Las expectativas están centradas en saber si Veraguas podrá revalidar su corona, si Panamá Metro y Chiriqui dominará con facilidad o si Herrera tiene el nivel para ser uno de los rivales a batir. Recuerden que las noticias están primero en la prensa, el diario libre de Panamá. Recuerden que las noticias están primero en la prensa, el diario libre de Panamá.